El temor se apoderó de 15 ocupantes de una buseta de la empresa de transporte Esperalonso que cubría la ruta Ocaña Cúcuta. Hacia las 7 y 30 de la mañana de este viernes, en el punto conocido como La Hormiga, fueron interceptados por dos hombres armados, quienes tras detener la marcha y presentarse como miembros del EPL, ordenaron a los pasajeros que descendieran rápidamente del carro. En la buseta viajaban 14 personas a quienes no se les permitió bajar el equipaje. Luego de que los hombres rociaran gasolina sobre la buseta, prendieron fuego que consumió en cuestión de minutos el vehículo, quedando en pérdida total.